Bueno, 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 queridísima familia de YouTube, ¿qué tal, cómo están? Ahora venimos con un nuevo video más y en este día le vamos a sacar canas a Tía Blanca. No, 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 para nada. Queremos hacer un video muy bonito y muy especial. Especialmente para todos, pues principalmente para una persona. ¿Sabe por qué? Porque pues nos estaba reportando por la vía de WhatsApp y... Por la vía de WhatsApp era, ¿verdad? No, por el... Messenger, creo. Por Messenger era. Y por la del canal también, los comentarios del canal, pues nos estaba diciendo, ¿verdad? Que la niña, si quiere poner la camisa, nos estaba diciendo que va a estar de manteles largos. Eso significa que va a estar chiquita. Va a estar tiernita. Bueno, cuando está tiernita uno dice, papá, hay que jalar las orejas para que crezca. Así que mañana le vamos a jalar las orejitas. Corta el pelo, tía Blanca, Jimmy. Bueno, queremos saludar en esta ocasión, fíjense, tía Blanca, aquí a Marbella Marín. ¡Ajá! 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 ¿Quién primero fue? La que siempre dice, la que siempre dice, mi chef favorito. ¡Ajá! 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 Que Diosito le dé muchos años más de vida y que la pase bien para el día de mañana. ¡Ajá! Se va por el día de hoy porque lo vamos a publicar. Lo estamos haciendo este video hoy para subirlo mañana. Mañana en este caso, cuando ella esté viendo este video, sería el día de su cumpleaños. De su propio día de cumpleaños. Ajá, porque este video lo vamos a subir el día de su cumpleaños. ¡Ajá! Así que a este, a pues este, lástima que no se puedan hacer comida de pastel, va. ¡Comida de pastel! ¡Ajá! Para hacer una comida de pastel. ¡Ajá! ¡Ajá! No, pero fíjense que también, este, nos decía que, pues... Lo vamos a festejar con la, el final del chile relleno. ¡El final del chile relleno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y este, no, cabal, pero fíjense que, sobre todo eso nos estaba diciendo, ¡Eh, yo quiero que me salude y quiero como salud! Sí, aquí le estamos haciendo sus saludos muy especiales para, para usted que va a estar cumpliendo. No sabemos cuántos años va a estar cumpliendo porque no la conozco así en, en fotos la tiene por allí, ¿no? ¡Sí! Sí, yo no la conozco. ¡Ja, ja, ja! Pero sí leo los comentarios y le he contestado en muchas ocasiones, en bastantes. Ahí, que la niña quiere agua, yo, yo, yo. Sí, va, me trae un galón de agua para mí. Y bueno, entonces, tía Blanca, que en vez de decirle, es verdad que, pues, ya que va a estar cumpliendo años, que nos manden un pedacito de pastel, ¡ahí va! ¡Un pedacito! Sí, a que nos manden que esté ahí, este, por foto, su pastelito. Y cuántos años está cumpliendo porque no hay que saber cuántos años está cumpliendo, no sabemos. ¡Ah, a veces es un secreto! Bueno, supongamos que está cumpliendo 16 años, vaya. ¡Ja, ja, ja, ja! No sé cuánto está cumpliendo, pero supongamos que está cumpliendo unos 25 años, vaya. Entonces, si está cumpliendo unos 25 años, vamos a decirle, Diosito, que le regale unos 100 años más de equiparidad todavía. Ahora bien, si está cumpliendo unos 50, pues, que el Diosito le regale unos 150 más. ¡Ja, ja, ja, ja! A modo que llegue a 200 años, pero bien, la intención es que nosotros lo estamos haciendo con mucho aprecio y con mucho cariño, porque así nos los ha pedido. Quiero decirle también que por motivos de situaciones adversas, este, no podemos cantarle, pero sí podemos desearle un feliz cumpleaños. ¡Un feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños para ella, felicidades para todos! ¡Ah, so, cabalito! Mero, eso le estaba queriendo decir, pero es que la niña, yo sé que va a ser estilista, fíjese. ¡Ah, la va a dejar pelona! La va a dejar pelona. Bueno, pero sí, la intención es que nosotros estamos haciendo este video especialmente para Marbella Marín, deseándole felicidades en su cumpleaños. ¡Que Diosito la bendiga grande y poderosamente! Sobre todas las cosas, ¿verdad? ¿Algo más que quieran agregar ustedes? Solo desearle que tengan un feliz cumpleaños, que Diosito le dé más, muchos años más de vida. A ella y que Dios bendiga A su esposo, a sus hijos Si hay hijitos, ¿verdad? Porque a veces no hay A veces hay hijitos y hijitas Pero deseándoles Que la pasen bien por el día de mañana Así es, por el día de su cumpleaños Que sería Que sería hoy Así que bueno, con mucho aprecio Y con mucho cariño hemos hecho este video Esperando que sea de su agrado, donde le estamos saludando De parte de toda la staff, así que bueno Bendiciones para todos, dígame, dígame Y así también, yo también Quiero decir que sea Dios que la bendiga En gran manera ¿Quieres que la bendiga en la línea? Sí, dígame, dígame Que Dios la bendiga en gran manera Y que Dios le regaló muchos años más Ajá Eh, lo llevó Así es que bueno Bendiciones para todos Y nos miramos en un próximo video ¡Chau! ¡No! ¡Gracias!